La comunidad educativa de la institución John F. Kennedy anuncia para este jueves una nueva protesta por la falta de fluido eléctrico en la subsede del preescolar Santander. El vocero de los padres de familia de la institución educativa así lo confirma. Si ayer se hubo la protesta, se tomó de una manera muy pacífica lógicamente el derecho de protestar y dar unas vueltas dentro del entorno de los almacenes éxito de la misma comunidad de padres de familia. Para mañana saldrá todo el colegio general a protestar por esta misma situación. La noche del martes ya hubo una primera toma de una céntrica vía del puerto petrolero por esta comunidad educativa. Hubo una asamblea con padres de familia en la cual ya se habían agotado todas las instancias habidas y por haber para la reclamación de este transformador, el fluido eléctrico. Ahí cabe entender que ya está todo hecho lo de la instalación interna. Simplemente es lo que ya está reclamando la comunidad de padres de familia, es la negligencia por la cual no se instala este transformador o no se instala esta cometida porque dicen que se dispara todo el circuito. No se descarta que a la protesta este jueves se sumen otras instituciones educativas de Barranca Bermeja. Desde hace varias semanas fueron suspendidas las labores académicas en este preescolar. Gracias. Gracias.